Un inmenso honor para mí compartir este escenario con grandes guitarristas. Gracias a Domínguez y a Caputo Rey por sostener un programa indispensable para la guitarra y por invitar a este guitarrero y cantor a festejar tantos años de permanencia en Radio Nacional. Gracias a Domínguez y a Caputo Rey por sostener un programa en Radio Nacional. El mundo me ha despedido, cada cual cree que no cambia y que cambia los años. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz porque la noche está en la guitarra. Dímelo tú. Se vuelve gruta mentira lo que fue tierna verdad. Se vuelve gruta mentira lo que fue tierna verdad. Si hasta la tierra fecunda se convierte en arenal. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz porque la noche está en la guitarra. Se vuelve gruta mentira lo que fue tierna verdad. Se vuelve gruta mentira lo que fue tierna verdad. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Y sus sueños. Y sus sueños se salvaron solo una copla quedó. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz porque la noche es tan larga y tarda. Dímelo tú. Dímelo tú. Porque la noche es tan larga y tarda. Dímelo tú. 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 Dímelo tú.